Invierno llegó y títulos que pensé que decepcionarían terminaron encantándome. Te cuento en este video los animes que estoy mirando en esta temporada y que te invito a ver aquí en Rincón Otaku. Saludos especiales a los superfens del mes, Fabian Rivas, gracias por tu apoyo. Y si buscas ropa anime al mejor precio, Phantomion es tu mejor opción, y más si estás en México, ya que ahora cuentan con envíos internacionales. Sin más, comenzamos. Comienzo con el primer título y es Reborn to Blade the Master, un anime que puede convertirse fácilmente en algo más del montón, pero que tiene algo que te hace mantener en todo momento, tomando en cuenta que reciclan todos los elementos de un típico isekai, que en vida hizo grandes obras y que se le da la oportunidad de pedir un deseo en su lecho de muerte, por lo que elige volver a nacer para cumplir su sueño de ser un maestro de la espada, a lo que se le concede y reencarna años después en su misma tierra pero como una niña con poderes divinos. La seguiré viendo sin duda porque este isekai tiene un no sé qué que hace que quiera ver cómo la protagonista se luce. Sin duda, un anime con personajes algo planos, pero que la fórmula de desarrollo se va recodificando a medida que avanza. No es una joya, pero sin duda tiene momentos para hacer reír muy interesantes y sinceramente es bastante entretenido. El anime lo encuentras en Crunchyroll. Pasamos al siguiente título que lleva por título Hikari no Oh, una obra que sin duda me atrapó desde el primer episodio y que ni pendiente de tener en la lista, pero me sorprendió el hecho de su estilo artístico tan diferente, una estética bastante diferenciadora respecto a los demás títulos porque se separa totalmente de todo lo presentado en la temporada, con esas pinceladas a cuentos de fantasía oscuro donde este primer episodio se nos presenta a un lobo que debe acompañar a una pequeña en un mundo de época que guarda similitudes a la obra de Fire Force, ya que aquí las personas explotan en llamas sin razón aparente cuando se acercan al fuego, muy a la combustión espontánea, y los humanos han tenido que reinventarse para sobrevivir a este extraño fenómeno. El primer episodio es fantástico, aunque el segundo sí te deja como que en shock, ya que buscarás detener el episodio y regresar al título del anime para verificar si se trata de lo mismo. Es muy diferente y la toma de decisiones son sin duda una cosa descabelladamente mal implementada. No sé qué pasó ahí, pero aún sigo dándole una oportunidad a ver si se endereza esta serie en el camino. Este anime es producido por el estudio de animación SignalMD y lo puedes encontrar en la plataforma de Crunchyroll. Pasamos ahora a Body Daddies, que es un anime original que, pues, me llamó la atención por la simple curiosidad con el parecido que tiene con Spy Family. Un par de personajes crean una familia entre comillas falsa junto a una pequeña, muy similar a Spy Family, ¿cierto? Aunque tiene sus elementos diferenciadores. Partiendo con que la pequeña niña debe ser cuidada, pero en este anime el elemento de espía cambia por asesinos a sueldo que viven juntos y, por azar, esté el destino, terminan con una pequeña inocente de solo 5 años. Ambos sujetos con personalidades contrarias deberán buscar el equilibrio entre su vida profesional de asesinos como su vida familiar. Cargado con dosis de comedia y momentos muy divertidos y entretenidos, con una animación bastante decente, puedo decir que es de esos pocos animes que solo comencé por curiosidad y comparar con otra obra, pero que terminó agradándome. El anime es traído por el estudio de animación PA Works y se emite en la plataforma de Crunchyroll. Ahora pasamos con Neera Automata versión 1.1a. Este pedazo de obra que captó mi atención tras su anuncio, Neera Automata, es una adaptación animada basada en el videojuego del mismo nombre traída por el estudio de animación A1 Pictures, mismo estudio que nos sorprendió el año pasado con la serie de 86 y nos trae este universo posapocalíptico junto a los androides protagonistas del juego. El acabado en 2D es increíble. Las secuencias de los personajes son simplemente maravillosas al ojo, orgasmos visuales. Sin embargo, debo decir que el CGI es simplemente, pues, espantoso. Tomando en cuenta que todo el escenario con máquinas están hechos en completo 3D CGI, dejándole una textura un poco acartonada. Pero aún así, el anime cuenta con una historia bastante interesante y que si dejamos de lado y que si dejamos de prestarle atención un poco a ese CGI, se puede disfrutar bastante bien. Tomando en cuenta que la banda sonora es la misma del videojuego y está totalmente supervisado por su creador. Es una obra fenomenal. Y que sin duda, me parece que vale la pena. Yo le estoy dando una oportunidad, aunque debo decir que el anime entró en un hiatus desde el episodio número 3 por motivos del COVID y que aún no se ha anunciado fecha de su regreso. Este anime lo encuentras sin duda en la plataforma de Crunchyroll. Si la información te ha parecido hasta ahora de gran utilidad y aún no estás suscrito al canal, es momento de hacerlo. Además, puedes apoyarnos compartiendo el video, dejándonos un like o quizás dándonos un regalo con una pequeña donación a través del botón de gracias debajo del video. Record of Ragnarok Shumax 1 Valkyria 2ª temporada Este es uno de los títulos más esperados del 2023. Pese a cierta evolución en su historia y mejor en secuencias de batalla, la animación y arte siguen sin convencerme del todo. Sobre todo partiendo de la incorporación ahora del 3D CGI, algo que no estaba presente en la temporada anterior, pero que aún así se puede disfrutar. La batalla de Jack vs Hércules se ve increíble y me agradó la intención y dedicación que le dieron a esta batalla en particular para que no se viera tan plana como muchas de la primera temporada. El anime se divide en dos partes en esta segunda temporada, por lo que el total de episodios es de 15 y que Netflix por ahora solo nos presenta los primeros 10 episodios. Se espera que para mediados o finales de 2023 se puedan apreciar los 5 episodios restantes. Debo decir que aún no me termino de ver este primer bloque de 10 episodios, así que téngame un poco de paciencia. Pero vale la pena mirarla. No ha sido una completa decepción al menos y ya tiene doblaje para los que les gusta ver el anime doblado. A ver, cuéntame un poco cuáles fueron tus expectativas y cómo resultó ser ver esta segunda temporada para ti si ya la viste. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Para continuar, puedo decir que esta obra es sin duda la más inquietante e interesante que he disfrutado en esta temporada y se trata de Junji Itoku, conocida también como Cuentos de lo Macabro, un anime antológico que narra veinte historias jamás contadas del autor en dos espléndidos episodios que nos contextualizan en un mundo donde lo bizarro, lo oscuro y desconocido está presente en todo momento. El primer episodio es el único que puedo decir que es el menos enganchante de todos, pero aún así nos presenta una retorcida familia un poco al estilo de los Locos Adams. Pero ya el resto de los relatos son sin duda inquietantes y macabras, como el título del anime, algunos con duración de 24 minutos y otros con una duración de 12. Debo decir que ninguno de los episodios tiene un final feliz. Todos terminan en acontecimientos trágicos e inquietantes y que de alguna forma, pese a ser historias separadas, están conectadas entre sí. Si te gusta el horror y suspenso y quieres alimentar tu morbo con cosas macabras, este anime es una buena elección y que a mí me ha encantado. ¿Está completa? Puedes verla completa en sus 12 episodios en la plataforma de Netflix. Ve a echarle un ojo y luego regresas al video y me comentas cuál de las Paint historias son las que más te inquietaron. Y ya para terminar esta lista te presento el anime que a mí en lo particular me parece que es el que está salvando la temporada y es uno que nadie le daba la oportunidad y se trata nada más y nada menos que de Trigon Stampede. Este anime que a todos nos hizo ruido al saber que sería realizado en completo 3D CGI y que nos ha callado la boca a muchos en demostrar que con pasión y un buen presupuesto se pueden hacer animes en CGI de calidad. Tuve mucho miedo, pero al comenzar a verla me ha encantado. No podemos catalogar este anime como un remake o un reboot dado que la adaptación previa no era fiel al material original y que a muchos nos encantó. Esta es otra cosa. El desarrollo de personajes, sus justificaciones y la clase magistral de cinematografía que nos está presentando es simplemente espléndida. Y sí, a muchos les hace ruido el rediseño de Bash, pero llega a un punto en que ya deja de importar. La banda sonora es increíble y se nos presenta a uno de los villanos con la mejor introducción en escena que haya visto sin duda en años en un anime. Sin duda alguna, el estudio Orange se ha lucido con esta adaptación que lleva más de dos años en producción. Yo que tú, voy y corro a mirar esta obra que además está supervisada por su mismísimo autor. Por lo tanto, lo que estamos disfrutando es la adaptación que él imaginaba y que podemos disfrutar en la plataforma de Crunchyroll. ¿Ya viste Strike on Stampede? ¿Qué te ha parecido? ¿Y si no, te atreverías a verla? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Además, te voy a aclarar que no he terminado de ver muchos otros títulos, así que esperen al video final antes que termine la temporada porque seguramente se van a sumar nuevos títulos que estoy viendo en la temporada y a otros que les voy a dar una oportunidad. Y de esta forma, llegamos al final de este video. Gracias a todos por compartir y muchos saludos a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes apreciar ahora mismo en pantalla. Síguenos en nuestras redes sociales. Ahora tenemos un TikTok donde nos conectamos en vivo todas las noches, así que ve a suscribirte toda la información aquí abajo en la descripción. Como también tenemos un grupo de Telegram que seguramente te va a encantar. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.